Hola, bienvenidos a otro video de 4T Info y Más. Tenemos noticias de impacto este día. Antes de continuar te pedimos tu like y que te suscribas a nuestro canal. Empezamos. En San Petersburgo, Rusia, los servicios de emergencia anunciaron que una corbeta en construcción en el astillero se incendió. El fuego se ha propagado por 800 metros cuadrados abarcando casi toda la corbeta. Fuentes hospitalarias informaron de tres heridos durante el incendio de la corbeta, Roborni, que debía entrar en servicio en la armada rusa a finales de 2022. Casi un centenar de bomberos trabajaron en la extinción del buque, que se construía para la defensa costera rusa. Por otro lado, en Francia, el partido de la Copa de Francia entre Lyon contra el Paris FC, tuvo que ser suspendido debido a problemas en el público. Los fanáticos de ambos equipos se enfrentaron en el Estadio Charletti de París, lanzando bengalas y posteriormente, ante la incapacidad de la policía, invadieron el campo, lo que impidió que se pudiera reanudar el juego. En otra información, en Australia se registraron este viernes protestas por las restricciones relacionadas con la pandemia. También hubo protestas en Londres, Inglaterra, igualmente contra las restricciones impuestas por la pandemia, y se presentaron enfrentamientos contra la policía. La participación en estas manifestaciones fue muy concurrida. Ahora estamos viendo una gran nevada en la ciudad rusa de Abacán. En los inviernos rusos en Siberia es lo más común ver estas tormentas, pero estas son las primeras de esa intensidad de este año. La sprs de Abacán Ahora vemos como un autobús con frenos averiados aplastó varios coches y chocó contra una valla en Zaratov, Rusia. Las imágenes de las cámaras de circuito cerrado de televisión nos recuerdan a un episodio de alguna película. Como consecuencia del accidente, ocho personas resultaron heridas. Y en Malasia, intensas lluvias continuas se presentaron desde el pasado jueves hasta hoy y causaron inundaciones en al menos cinco estados de Malasia, siéndose Langer el más afectado en términos de evacuaciones y se esperan más lluvias durante todo el fin de semana. Un total de 3.086 víctimas han sido evacuadas hasta ahora. El mayor número de víctimas es en la ciudad de Klang, donde hubo 2.600 damnificados. Ya se han abierto varios centros de evacuación donde están siendo alojados. decenas de personas han tenido que pasar la noche en sus automóviles o en sus lugares de trabajo después de que las carreteras se volvieran intransitables. finalmente informamos de un sismo de 4.3 grados de intensidad en el centro de Rusia, al suroeste de Siberia, cerca de la ciudad de Sayanoborsk. El terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Hasta aquí el reporte de este día, si te interesa nuestra información déjanos tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos.